¡Suscríbete al canal! 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 Camila, un beso para ti, Camila. Camila, cuando cambies los dientes, nos avisas y a lo mejor podemos hacer algo contigo, ¿ok? Un negocio ahí, Camila, ¿eh? No, estamos hablando de educación. Hola. Bueno, ¿podrían darle un consejito también para cuando vaya a dormir? Sería bueno, a ver si también escuchas. Oh, está bien. ¿Ella va al jardín o va a la escuela? Va a la escuela. Ah, va a la escuela. Entonces, vamos a revisar nuestros archivos y le vamos a dar alguna sorpresa para el próximo programa. ¿Qué le parece? Muy bien, muy amable. Muchas gracias. Gracias a usted por llamar y esperamos que a Camila le guste todo lo que le podamos presentar. ¿Ok, Camila? Adiós, Camila. Gracias, muy amable. Hasta la próxima. Así es, muchas gracias por su llamado y esperamos que a Camila y las amigas de Camila también se laven los dientes al levantarse después de cada comida y en la noche antes de acostarse. Y hay que acostarse temprano porque al otro día hay clases. Vamos a darle unos truquitos a Camila la próxima. Sí, en el próximo programa podemos hacer una cosa. Exactamente. Bueno, ya. Ahora podemos ir. Se va. Sí, él se va. ¿Por dónde me voy? Se va por la esquina. Por la esquina. ¿Y por qué luz puede ser? La blanca. La blanca. ¿Están seguros? Sí. Segurísimo. Los voy a sorprender durante la semana. Ok. Adiós. Bueno, señores. Se fue. Se fue, Reón. Sí, él viene y se va cuando le da la gana. Así es. Nosotros hacemos eso y nos botan el programa. Pero bueno. Pues seguimos. Seguimos con muchísimo más de la revista semanal, pero sigan escribiendo y llamándonos en vivo para que León tenga su consejito para sus niños. Para los niños. Para los adultos también. También como para nosotros. Para nosotros que somos muy burros. Hasta burros nos llamamos. Bueno, señores. Nosotros regresamos después de la pausa con... La revista semanal. Muy bien, señor. Por la esquina. Por la esquina. Blanca la luz. La esquina, vamos. Ya tengo todo. La esquina blanca.